Hoy es 3 de diciembre y hoy estamos trasladando desde el puerto de Dos Bocas un reactor, hornos, que vienen de Corea y que vienen de Guadalajara. Es un puente especial que se hizo para que pueda transitar equipo de estas dimensiones. Va el reporte de esta semana. Esta semana se finalizó la construcción del acceso para el transporte del equipo pesado desde el puerto de Dos Bocas hacia el interior de la refinería Olmeca y en el cual se realiza el ingreso de los primeros equipos a través de esta vía que cuenta con dimensiones de 140 metros de largo por 20 metros de ancho y con capacidad de soporte de 4 mil toneladas. Una de las grandes ventajas de la ubicación de la refinería es la facilidad de abastecer los equipos críticos y pesados que llegan por vía marítima y en tan solo 500 metros se transportan hacia el sitio. Se reporta la llegada del reactor y hornos provenientes de Corea y el intercambiador de calor fabricados en Guadalajara y Altamira. Mientras tanto, en la planta catalítica se terminaron de instalar los módulos Merox y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se llevó a cabo el izaje de la columna estabilizadora con un peso de 101.5 toneladas. También arribó a la planta reformadora la columna absorvedora de la unidad de purificación de LPG de 35 metros de largo, la cual ya se encuentra en sitio para su instalación de acuerdo a programa. En la planta de cogeneración de electricidad se avanza la cimentación superficial para preparar el sitio de las turbinas que llegan en 40 días. Continúan los trabajos de pintura y soldadura en el área de almacenamiento. En los edificios administrativos continúa la instalación de aire acondicionado, plafón y piso cerámico. En el cuarto de control el trabajo continúa en el interior para revestir y acondicionar el sitio. Y en el laboratorio se realizan trabajos de construcción de muros. Continúan los trabajos de las bases estructurales del área de efluentes y se realiza el montaje de tubería y colocación de lámina en las torres de enfriamiento. Se avanza la construcción de las 39 subestaciones y se lleva a cabo la colocación de soportes y concertina en la barra perimetral de la zona de almacenamiento. En el acueducto se reporta un 67% de avance en la instalación de la tubería. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca.